Música Cuando un cuerpo vibra surgen pulsaciones y una onda se expande Un complejo proceso de armonía da inicio a la música exaltando tu campo perceptivo Un flujo indómito se lleva en todo lo preexistente Aquí iniciamos Música 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 No quiero ser muy largo, yo estoy tranquilo ahora, que salí a bailar, y me lo voy a hacer con Image. Así que, nada, gracias a todos los que están, gracias por haber venido, no se van a arrepentir. Espero pasar a ver y que sea por muchos años más. Así que un beso, gracias. Gracias a todos los que están, gracias por haber venido, no se van a arrepentir. Gracias. 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 La emoción que se siente de verlos a todos, a todos, a todos, todos los países que han venido, que, nada, en el momento uno dice, vamos a usar tal cosa, que se manche, que crean que esta loca que está acá, que me salen locuras, que todos se enfoquen con esa locura. Gracias. Gracias a todos losqueros, que van a trabajar, que nos veninte en esta etica organica, que me hagan que la vida esto, que me sea machista, que muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!